1 menos 22 ¡Vamos! ¡Vamos! Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, os traigo una partida un poco diferente, es decir, últimamente estoy un poco cansado del Fortnite de los bugs, de los tiros de escopeta y tal, ¿no? Pues a eso le añadimos que cuando estoy en directo hay gente que hace stream sniping, que es pues básicamente ver mi directo y van a por mí viendo dónde estoy, mis armas, mi vida y todo eso, ¿no? Es un poco cansino, son un poco ratas sí, son bastante ratas, pero son niños que le vamos a hacer y ya está solamente quieren que aparezca su nombre en el stream y decir ¡He matado a Dilo! Ya está, eso es todo pero bueno, es lo que hay, entonces he dicho, va, si queréis sniparme, si queréis matarme, venga, tenéis que venir al servidor de Oriente Medio y me he metido al de Oriente Medio y he jugado con un montón de ping y nada, ha salido esta partida bastante chula al principio he intentado construirme normal en la primera partida que he jugado, no ha funcionado, he dicho vamos a jugar un poco más estratégicos, ya ha salido esta partida que ha estado bastante bien y sé que lo vais a decir alguno siempre, ¿no? en el chat, o sea, en los comentarios, pero no vengáis a decirme, Dilo, yo juego con ese ping siempre, por favor no lo hagáis, lo sé, lo sé sé que hay gente que juega así siempre, ¿vale? lo sé, yo lo siento pero es horrible, es horrible, así que nada chavales, eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, dale like si os gusta suscribiros que apoya un montonazo, que la última vez dije, hay una gran cantidad de personas que me ve pero no está suscrita y he mirado y aún somos el 60% ¿Cómo que 60%? que no estéis suscritos darle ahí al botón de sub y a ver a cuánto podemos llegar, la última vez llegamos a 1000 en un día es el récord que tenemos por ahora a ver a cuánto podemos llegar iré diciéndolo de vez en cuando ahí recordándolo, a ver si así conseguimos superar ese récord de 1000 subs llegar a 2000 subs en un día sería locura, ¿eh? pero bueno, eso es todo chavales lo he dicho, espero que os guste el vídeo nos vemos en el siguiente, bye bye nos ha quedado vueltas ahí, pum, en primera persona uff no lo veo, no lo veo vale, llevamos las parties vamos a ir al camión vamos a intentar jugar seguros esta partida, ¿vale? vamos a jugar seguros vamos medio oriente, por favor dame un loot increíble el mejor loot que he visto en mi vida por favor, dámelo lo quiero ver vale os digo en serio he jugado dos, no, tres partidas aquí en todas me han tocado en el primer minuto una escopeta ¿será casualidad? no lo sé supongo que sí pero vamos ojalá así en Europa ojalá así en Europa bien, bien, bien vamos a entrar aquí en la gasolinara a ver, Katiana vale, bueno creo que estamos decentes estamos decentes ¿cómo vas con el Rod a 100.000 en YouTube? pues estamos en 92.000 subs más o menos 92.200 por ahí andará así que nos queda relativamente poco para llegar a los a los 100.000 a ver, son 8.000 no son pocos pero con el ritmo que llevamos últimamente la verdad estamos subiendo muy rápido así que bueno si seguimos con este ritmo podemos llegar a los 100.000 bastante pronto, ¿no? pero bueno vale pillamos materiales aunque realmente no me va a servir de mucho porque no puedo hacer una pelea de construcciones no puedo no puedo sin más no puedo y hago así me pegan hago menos uso un muro está bien o sea, ellos siempre van a poner el muro antes que yo o sea que no puedo hacer ningún replace ni nada vale, a ver ¿qué me das tú? piedritas hay un super un super escopetón toma creo que voy a ir a táctica con el lag que tengo creo que va a ser lo mejor y sniper vale ahí voy al sniper me llevo esto y vamos a ver si podemos matar alguno de estos a ver están pegando veronico se nota hasta para hacer una construcción así de fácil ¿sabes? sale muy tarde a ver ¿dónde están? están pegados por aquí oh no 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 Por dios, muérete ya Va todo con retraso, tío ¡Venga! ¡Vuestra casa! ¡Double kill! ¡Venga! Maravilloso, ¿eh? ¡Guau! ¡Double kill aquí, chavales! Y básicamente porque no... Es que yo creo que es mejor no construir Os digo en serio Creo que lo mejor es que no construya Me pongo una escalerita en plan Y ya está, ¿vale? O sea, vamos a jugar esto como si fuera... Yo qué sé Hace dos años Cuando la gente solo pone una rampa Pues vale, yo voy a ser ese Yo voy a ser ese que no sabe Lo que hace Aunque en esta pelea, fuera bromas Me ha parecido Como si fuera todo en cámara lenta Pero en el sentido de Me ha parecido más fácil Apuntar por alguna razón Iba tan... Tan lagado como que... En mi cabeza todo iba más lento Pero también para apuntar Interesante ¿Qué opinas de que tus subs opinen? Hagan preguntas y tal Pues maravilloso Maravilloso Increíble Vale, Panzer Estoy jugando en... Oriente medio ¿Qué te parece? Vale, un poquito más de madera Aunque sea voy a ponerme con unos 700 Más o menos Para... Yo qué sé Aunque sea para cubrirme Subir a alguien Pillar algo de altura Porque si no tengo que hacer una pelea de construcción Yo creo que puedo pegar bien Aunque tenga el ping Y todo eso ¿Cómo me verán ellos? Verán así en plan Super Saiyan Ahí teletransportándome Y pa, 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 pa Aló, Goku Aló, Goku Hola, Max ¿Por qué juegas en Oriente Medio? Me apetece Me apetece combatir el coronavirus Y Willy va a venir Willy está de vacaciones Amigo Que por cierto Willy está de vacaciones En un sitio que... Me flipa, ¿eh? O sea He estado viendo sus stories No sé si le seguís en Instagram Pero... Eh... Yo le sigo a él Y... Y a su novia A Cristina Y... Es precioso el sitio ¿Eh? Las Maldivas Sí, sí O sea No... No lo tenía Entre mis sitios Que quería visitar Pero... Pero... O sea Después de ver Las stories Que han estado subiendo Todos Vamos O sea Dije Ostras Yo aquí tengo que ir O sea Ha entrado en mi top 5 Así de un día a otro De un día a otro Muy guapo el sitio Voy a echar un vistazo aquí Y podría ir ahí al centro ¿Vale? Pero no vamos a jugarnos la... O sea Vamos a intentar hacer Una partida Buena aquí En Medio Oriente Bueno Más minis Está bien No tengo ni idea Alex Es precioso Sí, sí O sea Yo os digo O sea Yo no lo tenía Entre mis No le doy Madre mía ¿Habéis visto eso? He disparado He puesto para poner el muro Y después Ha salido ¡Oh! Headshot ¿De dónde va eso? Voy a mi planeta Pensaba que igual con el ping Pues atravesaba alguna bala Pero veo que no ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Hay un señor allí Intentando snipearme Y me parece muy feo eso Muy feo ¡Uy, uy, uy, uy! Que me ha pegado también Vale, vale Hemos dejado sin escudo No sé si el señor ese viene Aparte que no Estamos todos jugando En plan super safe Vámonos de aquí No queremos aquí Que nos pillen Entre varios Parabarabapapaparam Batirme en la bote ¿Tú miras del cambio? Es que si viene en Fortnite Pues A ver Hasta que no lo veamos Y no sepamos en qué afecta exactamente Pues yo creo que no podemos opinar mucho ¿No? Si es un cambio Yo creo que Le viene bien O sea Sea como sea el cambio Yo creo que es algo bueno para Fortnite Porque ahora mismo está un poco repetitivo O sea Necesita cambios ya No sé de qué manera Pero necesita cambios Novedades Contenido No sé Que cualquier cambio Yo creo que Va a ser bueno O sea Mucho tendrían que liarla Para que los cambios sean Tan malos Como para que Se vaya todo a la verga Pero bueno Hay que esperar A que A que salgan los cambios Ver qué cambios son Probarlos Y después ya Decidir si nos gustan o no Está allí el tío Hijo Estoy intentando no Forzar ninguna pelea Porque las peleas de construcciones Con este pin Es que no puedo ganarlas Como mucho Les pillamos así de lejos Un poquito Les pokeamos Y ya Y ya A la que me venga alguien Voy a hacerme un cubo Y voy a intentar editar Disparar Editar Disparar Creo que va a ser lo más efectivo Con el pin que tengo ¿Cuánto pin es normal Que lleves en tu región? Pues depende A por este tenemos que ir Chavales Madre mía Me hace gracia Porque disparo Disparo Digo Mierda No le he dado Pero no Medio segundo después Salen los numeritos Y digo Ah pues si le da Maravilloso Vale vale Tres kills chavales Tres almas salvadas Del coronavirus Este está siendo tenso Pero todo sea Por salvar vidas Hola Daniel ¿Qué tal? Han quitado la pólvora Sí Han quitado la pólvora Tengo este pin Porque estoy jugando En oriente medio Vale vale Es el momento Es el momento Venga Pelense Pelense Por favor Se ha tirado La zona amigos La zona He salido disparado Estaba el muro No se ha editado Y de repente Uno menos 22 Vamos Vamos Salvando 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 así Amigos Salvando así Todo así Conta contigo No os preocupéis Eladito Los salvaré Vamos a hacer otra vez La ratilla Sin escudo Te viene Paco Otro Otro Esto es increíble Esto es increíble Es que puedo tirar eso Un poco de loot Por ahí Pero es que realmente No creo que me sirva Vámonos Está bajando Voy full Voy full rata Voy full rata A ver Estos señores Tienen que moverse Dentro de poco Así que vamos a quedarnos aquí Esperando un pelín ¿Vale? Cálmate Cálmate Están muy nerviosos Tío Están muy nerviosos Vale A ver Está subiendo de nuevo Cospida la zona Amigos Cospida la zona La zona Venid Venid Ven Te vacila un poquito Que te pille el coronavirus Este es hermoso Este es hermoso Oh ¿Cómo han roto eso? Si estaba enganchado ahí arriba Bueno, da igual Vamos a ver Amigos Por favor Que viene la zonita ¿Qué estáis haciendo ahí arriba? Oye, ahora Es que como no vengan aquí Con la zona ya viniendo ¿La ha matado? Creo que la ha matado La ha matado La ha matado ¿Podré darle aquí? Venga, venga Sal, 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 sal Ahí está ¡Uh! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Os quedan cuatro, amigos! ¡Uh! ¡Uh! Erradicando el coronavirus ¡Uh! La, la, la Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Uf! Me estoy adaptando al ping Ahora mi mente Mi cabeza También va con retraso Entonces ya no noto la diferencia Voy a intentar hacer unos 90 más ¡Madre mía, Paco! Me he medio teletransportado ahí Pero Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Pues es que todos los que estoy matando Como son de lejos No me llevo nada de material Pero no pasa nada Es hora de tryhardear Al siguiente nivel Vamos a pillar un poquito de material Eso es, eso es ¡Pumba, pumba! Vale, vamos a hacer aquí el replay Hacemos una casita Esperando a que se mueva la zona Después de esta partida voy a jugar en Europa ¿Sabéis? Y voy a decir Va, tío, a ver si No sé lo que hago El juego va por encima de mi cabeza Con el retraso que tengo ahora en mi cabeza No tengo cura ¿Eres consciente de que te has llamado retrasado a ti mismo? Sí Yo suelo hacer, la verdad Es una de mis muchas aficiones A ver Eso ya no sé si es cosa de lag o qué Pero acabo de poner un maldito cono Fuera En plan, ahí O sea, ¿ahora? ¿Cómo he hecho eso? A ver Vamos a ver, eh Que igual aquí tener ping Ahora tiene ventajas Cuidado No, o sea, ¿cómo leches he puesto yo ese cono? Es que no tiene sentido He puesto un cono, chavales Ahí Aquí, aquí Hay un punto que puedo poner un cono Ahí, mira Es que Qué random los conos, de verdad, eh Qué random son los conos Vale, a ver Nos quedan 30 segundos Hay que esperar, hay que aguantar esto Hay que aguantar esto No os preocupéis No os pongáis nerviosos Que ya lo tenemos A ver Eh, quedan 4 Vale, 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 vale Vale, a ver, chavales ¿Qué creéis? ¿Podremos erradicar todo el coronavirus De esta partida? ¿O va a poder conmigo? Y voy a contraer el coronavirus ¿Qué pensáis? Uno Lo salvo a todos Dos Me gana Me gana el coronavirus Ponedlo, ponedlo en el chat ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dos Uh, veo muchos dos Es que poca confianza, ¿no? Hostia, es que no puedo poner ni un muro De verdad Vale, a ver Ay, Dios mío O sea Pero es que de verdad ¿Cómo atraviesa tanto las construcciones? El cono Porque aquí yo no puedo, ¿sabes? Pero hay ciertos ángulos No, es que puedes directamente Atravesarlo Pero vamos, de una Manera Tiene que venir, ¿eh? ¿De dónde está? No lo veo Ah, está en el maizal Diría que hay alguien En el maizal Pero no estoy seguro Es que he escuchado ahí Como una yerbita Una yerbita Es el momento El momento del ratón Ah, vale Perdón, perdón, perdón Os dejo, os dejo pegarlos Tranquilamente, ¿va? Vosotros a vuestra bola Os pegáis ahí duro Como veáis vosotros, ¿va? A ver si se ponen a tiro Y puedo darles un poquito Voy a quedarme aquí En plan, un poco ahí A lo rata A ver si se mueven Hacia la zona Bueno, esto de aquí No vaya a ser que me Dispare a alguien Desde el maizal Uh, se lo han cargado Toma, ¿habéis visto Que tío lo he metido A esa distancia? Holy moly Se ha muerto En la tormenta ¿Cómo es posible? No No me fastidies No, no, no Wow 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 Había un ratón ahí En el maizal Justo lo que decía antes Vale Amigos Vamos a subir Cítate, por Dios Ay, no puedo poner Doble escalera Esto es muy Vale, vale, vale Toma Nos queda uno Podremos ganar Oh, oh ¡He ganado! ¡He ganado!